Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo, quiero enseñar esta pedazo de aplicación, ¿vale? Se llama OneFootball, lo tenéis en el primer link de la descripción, es totalmente gratuita para Android y para iOS ¿Y de qué trata? Pues bueno, es una aplicación de fútbol en la cual podéis ver vuestros equipos, ¿vale? Al momento, los jugadores, cómo van quedando los partidos, sus partidos recientes, contra quién va a jugar Las alineaciones al momento en el partido que se vaya a jugar, cuánto tiempo queda, podéis apostar por ellos O sea, una locura de aplicación, como digo, totalmente gratuita Y la tenéis en el primer link de la descripción, chicos, bajadla ya Muy buenas a todos chicos, y como ya estáis viendo ahí abajo, ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal La verdad, mil, mil, mil y 100.000 gracias a todos, sois brutalmente increíbles Es lo primero que quería resaltar en este vídeo, ¿vale? Pronto tenéis el especial 100.000, ya veremos lo que haremos No, ahora mismo no va a ser, lo tengo que preparar y demás Pero bueno, daros la gracia a todos Estamos muy felices, la verdad Se ve ahí 100.000, está muy guay, la verdad, queda muy chulo, muy bonito Y todo lo debo a vosotros Así que bueno, hoy tenemos, bueno, antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Quería deciros que en el canal voy a introducir un poco también una sección, ¿vale? Que va a ser más o menos semanal Y va a ser con retos Vamos a hacer retos patrillo Y vamos a hacerlo sobre, pues, depende Si te rías pierdes, algún chalen así chulo de comerse algo picante Cosías así que molen y que os puedan gustar Ponerme por los comentarios si os gustaría ver esto de tipo de retos Bueno, ahora sí, vamos a ver top 10 famosos mexicanos que han hecho doblajes, ¿vale? Pues bueno, es un vídeo que me lo habéis pedido No sé exactamente, hay dos vídeos, ¿vale? Hay uno que es top 10 latinos O algo así, o top latinos O doblajes latinos Y este es top 10 famosos mexicanos Así que este se centra más en los famosos mexicanos Vamos a verlo, ¿vale? Me lo habéis pedido En lo que refierimos al doblaje Ya como vimos Dragon Ball y demás Os gustó bastante Que nos metiésemos también en esta dinámica Ya sabéis que estamos intentando abarcar lo que es todo el mundo De México y todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Así que, bueno, el canal de Patria lo tenéis en la descripción No os olvidéis suscribiros, muy importante Y nada, ¿para qué decir algo, Patria? No, vamos a ver qué tal Vamos a ver si nos reímos o qué nos pasa A ver quiénes hay Y vamos con el vídeo ¿Vale? El canal se llama WatchMojo Español Lo tenéis en la descripción, ¿vale? El vídeo, obviamente Y vamos a ver Vale Nos van a poner las pelis Esta se llama Esta película era Zafarrancho en el rancho o algo así Zafarrancho Sí, se llamaba así En plan, a ver, a lo mejor se llama de otra manera Vamos a ver Los minions El rey león Coco, esta nos lo habéis pedido muchísimo, chicos Un momento más allá de las telenovelas, series o películas Ah, la de Coco No, no, no te me acerques No te, no te Por favor, no Bienvenido a WatchMojo Español Hoy presentamos el top 10 de famosos mexicanos Que han hecho doblar Sí Bueno, sí Angélica Vale Angélica Vale, vamos a ver Si alguna vez has muerto de risa con el personaje de Ellie en la Era del Hielo No jodas Entonces ya has conocido el excelente trabajo de doblaje de Angélica Vale No jodas ¿Qué les puedo decir? Están peques Hacen de mi vida una aventura Y si chillaste a Moco tendido con la apasionada interpretación de la Llorona Por parte de la Máñe Melda En Coco Interpretación de la Llorona No necesitamos decirte que esta actriz tiene un gran talento para dar vida a personajes animados Sin importar cuáles sean los retos que la película le presente Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Número 9 Edgar Viva Vamos a ver Este queridísimo actor que nos hizo reír durante nuestra niñez Interpretando papeles como el ñoño, el botija y el señor barriga en el chavo del ocho Decidió incursionar en el mundo del doblaje a principios del año dos mil Y hoy en día nos sigue haciendo reír Aunque no siempre sepamos que es él A ver en qué película ha actuado Bueno, ha doblado Después de aquel incidente con la salsa Soy el director de la liga Silas Pietraserón En Ratatouille, él le da vida al chef Gusteau Y parece que nadie defina sus límites por venir de donde vinimos El único límite visual Ya es Y a Nob, una aventura de altura, hace la voz de Dog Sí, el perrito El perro Me quedaré en el agujero y voy a capturar al ave También has podido disfrutar de su trabajo en Minions, los pingüinos de Madagascar y los boxers Joder, ha hecho un montón de películas, eh Número 8 Omar Chaparro Algunos lo aman, otros lo odian Pero lo que es bien cierto es que este señor no pasa desapercibido Y lo que es innegable es que cuenta con múltiples talentos Ya que es actor, cantante, compositor y comediano Escorpión dorado Escorpión dorado Escorpión dorado Me la pelas Me la pelas Joder, han tenido Han tenido papeles muy importantes Abuelita pocket En Busa Caperuza La verdadera historia Abuelita pocket Deja que yo me preocupe por esos chamacones Oh, casi lo olvido Les preparé galletas a todos No jodas, por hacer esa botela, eh Doctor Trujillo Ah, no podemos negar que en México tenemos mucho talento Aquí te presentamos a otro famoso multifacético Locutor, comediante y actor de televisión Mayormente conocido por ser el payaso broso desde finales de los años 80 Aunque para las nuevas generaciones Quizás es más reconocido por ser la voz de Zully en Monsters Inc Nada va a salir de ahí a asustarte, ¿verdad? Y su secuela Y por darle vida al señor increíble en los increíbles 1 y 2 A mí está el increíble, chaval, ya ves Que puede saber mucho de una mujer por el contenido de su bolsa Pero tal vez tú no tenías eso en mente Aunque si fuiste niño en los 90 Seguro lo recordarás como la voz del inigualable leono en Thundercats También, joder Su trabajo también incluye películas como Superman 3 Dándole voz al mismísimo Superman y también a Mike Tómalo, chaval El mismísimo Superman es un actor, ¿no? Como tal Número 6 Sí, pero claro, es un actor inglés Luego lo doblan en español El famoso Witty Witty Es otro más en la lista de mexicanos multitalentosos Que parecen haber hecho de todo en sus carreras Además de comediante Andrés ha sido conductor, productor y escritor Joder A principios de la década del 2000 Decidió incursionar en el mundo del doblaje Y desde entonces ha interpretado a Mike Wazowski Mike Wazowski Mike Wazowski Mike Wazowski Mike Wazowski Calimba Marichal Calimba Marichal, ¿es el niño? Mucho antes de que Calimba fuera integrante del famoso grupo juvenil La Onda Vaselina Ya era un artista conocido en el mundo del doblaje Tómalo, es Eusebio A su corta edad participó en la película El Rey León Interpretando las canciones de Simba como cachorro Joder, pues con esa edad ya hay que tener un chicken little también Y la voz del personaje principal Yo soy el champion Un campesote Algunos de los personajes por los que también es conocido son por ser la voz principal en Oye Arnold Y la voz de Jim en Jim y el Durazno Gigante Lo que la verdad es que su lucha en 1996 es impresionante Número 4, Demian Vichir Este actor de cine y televisión Conocido también internacionalmente por sus apariciones en series estadounidenses Ha realizado doblaje tanto en películas como en caricaturas Aladín En los que participó tenemos a Aladín En el cual le dio voz al personaje principal Bueno, podemos dar un paseo si quieres Salir del palacio Ver el mundo Claro, también cabe mencionar que en La Sirenita Le dio voz al príncipe Eric Aunque este dijo como dos palabras en toda la película Que linda Y también ayer Louis Sí, aquel que estaba obsesionado con atrapar y cocinar a Sebastián En películas hemos escuchado su voz en Volver al Futuro 1 y 2 Dándole voz a diversos personajes Así como en Batman y en el 007 Licencia para Matar Número 3, María Antonieta de las Mieres Chavo de la Ocho Chilindrina ¿Qué significa eso? Amor y paz Amor y paz Conocida internacionalmente por su personaje de la Chilindrina Esta actriz tiene también una amplia carrera en el doblaje Haciendo la voz de diferentes personajes de series de televisión estadounidenses De los años 60 y 70 Por nombrar algunos Te mencionaremos a Eddie Monster en la familia Monster Merlina en los Locos Adams No, 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 no Familia vamos Patichica En la serie de Batman Patichica ¿Y si voy a nadar a Acapulco? También llegó a darle voz a varios personajes en películas Como a Dorothy en El Mago de Oz Y a Vanellon en Wreck-It-Rap Mira Venga compañero Chócala Ay, tú puedes flaco Rad mi pata ¿Tú eres un buen pana? Número 2 Ahí está Eugenio Derbez Eugenio Derbez se ha dedicado por 20 años al doblaje Y aunque sus trabajos no han sido muchos Es uno de los más fácilmente reconocidos Por haber dado voz al famosísimo burro en la saga de Shrek A quien ha interpretado en todas sus secuelas durante 10 años De mí ya se han burlado Amigos, bebés, tenés ¡Ya deja de cantar! Y seamos honestos La voz o la odia es una interpretación que no se borra nunca de la memoria ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad también ¡Ahí sí! Sin embargo, además del burro Derbez también le prestó su voz al dragón Mushu en Mulan 1 y 2 ¡Qué atorazo! Y a Jim Carrey en la película Sí, señor ¡Vives la vida! ¡A ti nada te asusta! Antes de revelar nuestro puesto número 1 He aquí algunas menciones honoríficas ¡Mamá! ¡Papá! ¡Voy a jugar! Yo soy muy contenta de estar haciendo otra vez el doblaje de la vaquerita Jessie Porque desde la primera película que hice que fue Toy Story 2 Le agarré muchísimo cariño y siento que en algunas cosas me parezco a ella No me hagas reír Postata no tendrá la luna jamás Y postpostata cuando haya acabado con él va a estar suplicando por piedad Número 1 Es que lo siente, ¿eh? Sí, sí Si fuiste niño en el siglo XX, entonces seguramente conoces a este actor como el Tata ¡No jodas! ¡Más antiguas! ¡No jodas! Haciendo doblaje desde la época de los años cincuenta Realizó las voces de muchos dibujos animados que seguramente conoces ¡Vámonos! ¡No jodas Bob Bunny! ¡Hola amigos! ¡Miren este libro! El pato Lucas Popeye el marino No te preocupes Tenemos bastante comida en los almacenes Pedro Picapiedra El pájaro loco El pájaro loco Scooby Doo El monstruo come galletas El monstruo come galletas El gato Félix ¡No tiene miedo a nada! Y bueno, podríamos seguir con la lista Pero este toque se volería Qué locura ya ves Así que mejor resumámoslo en que quizás los mejores recuerdos de tu niñez Llevan la voz del Tata Además de sus contribuciones a los dibujos animados Su trabajo se puede escuchar en videojuegos, películas y series de televisión como Batman Todo lo que tienes que hacer es asociarte conmigo en esta compañía cinematográfica Lamentablemente, el Tata falleció a la edad de 81 años Pero dejó un legado en doblaje que no tiene igual en la industria mexicana Ya ves ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Hasta aquí chicos Pues hasta aquí este video Este top 10 La verdad A ver, no es un video de decir Ah pues si le reconozco la voz Obviamente no somos mexicanos Yo este video me lo he tomado un poco más Para saber Que hoy nosotros vemos las películas en español Claro, la vemos en español, en castellano Obviamente A ver, hay cosas que A ver si habíamos visto en latino y demás Pero yo este video más que nada lo he visto No más que para reconocer sino Para saber quiénes lo hacían en cada momento ¿Vale? Porque a lo mejor alguien súper grande Oye que parece un bicho enorme tal Hace una voz de alguien pequeñito tal Sí, mola Es algo que mola y está guay No, pero la verdad que él saca bastantes películas muy famosas Peligas importantes, series importantísimas El último hombre Este que ha fallecido Tenía, vamos Baja Fanny, Pajaro Loco O sea, todo increíble la verdad Me sorprende que cojan a una misma persona Para hacer tantos, tantos doblajes O sea, para hacer tantos personajes Diferentes Por ejemplo, aquí en España Es más repartido O sea, una persona no hace tantos O sea, se reparten más los doblajes Pues una serie lo hace uno No sé, aunque muchos coincidirán, ¿no? Pero muy guay, la verdad Me ha parecido muy adaptivo Me gustaría ver el doblaje de anime El doblaje de anime En plan Dragon Ball y demás Pues ese creo que hay otro video Si no lo podéis dejar por los comentarios Estaría genial, ¿vale? Nos ayudarí muchísimo Nos interesa mucho este mundo Nos gusta Así que nada Espero que dejéis un pedazo de like increíble Y que os suscribáis, chicos Nos vemos mañana con más Chao Venga con Tito Ya es un mito Así que repito Vídeo diario Es extraordinario este chico FIFA 19 En lo que compito Contra él No tires del cable Que hay cortocircuitos Sale con su novia Novia atrapaba Reciclada Si va al gimnasio Es una ciclada Desde Móstoles Porque tiene estilo Como mi mote Que lleva una apóstrofe Es el plan, tío De tus vídeos Somos repetidores Dedícanos los goles Los soles, la pole ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores De tus vídeos Somos repetidores Dedícanos los goles Los soles, la pole ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores ¿A dónde vas con tantos seguidores? ¿A dónde vas con tantos seguidores? ¿A dónde vas con tantos seguidores?